Hola, agua, 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 agua. Mira, ella ahí se queda. Ahí deja, ahí deja, ahí deja. Ahí deja, ahí deja. Bienvenidos todos hermanos. En lo que terminamos de saludarnos. Gracias hermanos. En lo que terminamos de saludarnos, amigos, también saludamos a todas las personas, hermanos y amigos que a partir de este momento se agregan a nuestro estudio a través de la transmisión que estamos haciendo. En este caso, utilizando el canal de videos de YouTube Miguel Montoro. Así que también les damos la bienvenida. Si alguno después desea ver el estudio nuevamente, nada más tiene que ingresar al servicio de YouTube, buscar el canal Miguel Montoro, y ya vamos a poder ver el video y la transmisión de YouTube. Felicidades hermanos. Felicidades. Felicidades. No, no, no. No, no, no. Es que no pasa nada. Es que no pasa nada, no pasa nada. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias en lo que vamos regresando a nuestros lugares y aprovecho, abusando un poquito del espacio que compartimos con los hermanos que llegan a través del canal de videos de YouTube. El hermano Luis Miguel me comentaba ahorita, me decía que como un testimonio, la señora Adolfina, que vino el día domingo a la iglesia y que estamos esperando que regrese el próximo domingo, es persona que estuvo presente en la presentación del teatro, en la obra de los hijos del rey. Y ya de ahí, esa invitación se dio de parte de la familia García Morales, la señora Adolfina está cerca de la familia, trabaja con nuestra hermana María Luisa y de ahí se dio la invitación, esperemos que sigan bien. Entonces hermanos, oremos por ello, muy bienvenidos hermanos y pues tenemos por delante muchas cosas interesantes que platicar. Estamos iniciando los estudios bíblicos de este año 2019 y recuerden hermanos que estamos aperturando una serie de estudios que se llaman Ocultismo y simbología religiosa. Ocultismo y simbología religiosa. Ya hace ocho días en el primer estudio, hablamos acerca de lo que es ocultismo y satanismo y entendimos las diferencias. Entonces, invito yo a ustedes y a cualquiera de las personas que nos siguen a través de la transmisión en YouTube que en el mismo canal de videos Miguel Montoro ustedes pueden buscar ese mensaje, el mensaje de ocultismo y satanismo, para que así tengamos toda la información y el aprendizaje sea mucho mayor. Ya saben ustedes hermanos, en la pantalla todo lo que nosotros tenemos disponible en Internet, la página de Internet, el número de teléfonos para poderle enviar un estudio bíblico en video diariamente. En Amazon encuentran los libros con este nombre, nuestro Facebook, Encuentro Cristiano y también tenemos otro canal de YouTube, aparte de Miguel Montoro, que es Encuentro Evangelico Maranata, donde colocamos las películas que hacemos en la iglesia y las obras de teatro. Así que hermanos hagamos uso de todo eso. Y en la semana yo ya empecé a comunicarme con dos de las personas que fueron a la obra de teatro y que dejaron su teléfono. ¿Se acuerdan que algunas dejaron teléfono? Bueno, ya hay contacto con dos personas. Una persona que no es creyente y otra persona que, para ser más precisos, a una la contacté y, curioso, la otra me contactó. Entonces, una es creyente, la otra persona no es creyente. Oren para que la comunicación que se está haciendo diario con ellos pueda servir y sea para algún fruto espiritual en ambos casos. Entonces, hermanos, oren por eso. Vamos entonces, hermanos, a entrar en materia. Cambiamos en la pantalla. Bueno, nosotros hoy vamos a estudiar prácticas ocultistas. La primera parte de prácticas ocultistas. Si usted dice, ah, caray, pero es que aquí dice lección 6, ¿qué no es el tema número 2? Lo que pasa es que estamos tomando nuestro tema prestado de nuestro manual de religiones y denominaciones que tenemos aquí en nuestro pequeño instituto. Estamos actualizando la información, haciéndola mucho más clara de comprender y por eso es que lo estamos presentando bajo el marco de este manual. Por eso dice aquí, lección 6. Pero como usted es sumamente inteligente, en esta noche, donde usted vea un 6, por favor, miren un 2. Y está todo resuelto. Muy bien. Vamos a hablar de prácticas ocultistas. Pero, para ello, vamos a retomar lo último que platicamos en el tema de la semana anterior. ¿Qué fue lo último que platicamos? La definición de ocultismo. Esta misma definición fue con lo que cerramos el tema de hace 8 días. Ahí arrancamos. Prepare sus preguntas. Casi al final leeremos algunos ejemplos de alguna actividad sobrenatural en la Biblia y con ello aclararemos qué punto de vista debe de tener el cristiano con respecto a las prácticas ocultistas que estudiamos hoy. Aquí está definición de ocultismo. Le llamaríamos ocultismo a cualquier conjunto de prácticas. No solo es una cosa, ni dos. Es todo un amplio conjunto de prácticas. Entonces, el ocultismo es un conjunto de prácticas que supuestamente nos ofrecen a los seres humanos la posibilidad de poder llegar a acceder a algún tipo de conocimiento especial, sobrenatural, que por nuestros propios medios no lo podríamos obtener. Eso es básicamente el ocultismo. Un conjunto de prácticas que pretenden llevarnos a la obtención de algún conocimiento. Ahora, ¿para qué queremos ese conocimiento? ¿O por qué las personas quieren, a través del ocultismo, acceder a ese conocimiento? Los motivos pueden ser muchos, pero todo se concentra en una sola palabra, para poder obtener dominio. Dominio. Para que la persona obtenga dominio sobre sí mismo, para que la persona obtenga dominio sobre los demás, o, incluso, ¿por qué no?, para que la persona pueda, según creen algunos, obtener dominio para ciertas entidades de carácter espiritual que muchas veces están detrás de eso, según creen algunos grupos. Hermanos, esa sería la definición del ocultismo. Y antes de entrar a la primer práctica ocultista que vamos a ver en esta serie de estudios, yo quiero hacer algunas precisiones muy generales, muy generales sobre el ocultismo. Pero antes de ello, sí es importante que no nos quedemos con ninguna duda. ¿Entendimos la definición de qué es ocultismo? Ahora, ¿por qué la palabra ocultismo? Porque hace referencia a ese conocimiento que está oculto, está escondido. Entonces, yo hago ciertas cosas, y tal conocimiento me es revelado. Y ese conocimiento me permite obtener dominio sobre sí mismo, obtener dominio sobre los demás, o también obtener dominio sobre supuestas entidades espirituales que tienen poder. Pensemos, por ejemplo, en una práctica ocultista, la magia. ¿Cuántas ocasiones, incluso hasta en nuestros medios urbanos, y en prácticamente cualquier ciudad de este mundo, si ustedes toman un periódico, se van a encontrar con algunos anuncios a donde hay personas que dicen, ¿perdiste a ser amado? ¿Sí los han visto? Sí. El hermano, y un nombre así, que parezcan entre brasileño y sueco, y algo así, que suene elegante, donde el hermano o la hermana, que no sé por qué se pronuncien hermanos o hermanas, nos ofrecen servicios donde dicen que nos regresan al ser amado. Es más, hasta son tan específicos como para decir, ¡rendido a tus pies! Y en algunos anuncios extremos, ¡suplicando, amor! No sé si lo han visto, yo le digo varios, ¿no? Y eso es muy común. Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Hay un problema que se pretende resolver a través de una práctica, esa práctica permite el acceso a cierto conocimiento, ese conocimiento nos lleva a ciertas entidades espirituales que nos hacen el favorcito de amarrar a la persona y traer la rendida a tus pies. Pero el principio es el mismo. Ahorita estamos tratando de entender de una manera general lo que es el ocultismo. Hermanos, con la definición, ¿alguna pregunta, comentario u observación? Es bienvenido para enriquecer lo que estamos tratando. A ver, hasta acá. En cuanto a la definición. ¿Estamos bien? Después de la definición vamos a hacer algunas precisiones muy fáciles de entender sobre el ocultismo para empezar a comprender estas manifestaciones, pero desde un punto de vista cristiano, basados en la palabra de Dios. A ver, vamos a esas precisiones. Comencemos. Primero, en toda práctica ocultista hay un propósito. Ya entendimos al analizar esta definición que el propósito fundamental de toda práctica ocultista es dominar, obtener dominio sobre algo o sobre alguien. Analicen eso. Analicen en su esencia más básica lo que es el ocultismo. Una práctica que tiene el propósito de obtener dominio. Cierto o no, que al final termina siendo esto. A ver, analicen. Analicen. Yo tengo problemas con cierta persona, accedo a cierto conocimiento oculto, quiero dominar a la persona, y realizo cierto rito porque eso me va a permitir el controlar a esa persona. Analicenlo. Al final sí será lo que nos dice el último espacio de nuestro gráfico. A ver. Ahora, vamos a algo que ya no esté tan relacionado con lo mágico. Pensemos en algo que no parece mágico, pero que también es de corte ocultista. Las asociaciones gnósticas, por poner un ejemplo, que nos están acompañando desde, ¿qué les gusta a ustedes? 3.000, 4.000 años, 5.000 años. Desde el antiguo Egipto, el conocimiento como herramienta para trascender. Entendiendo trascender, que como seres vamos escalando cada vez niveles mayores de inteligencia, de sabiduría, nuestro ser interior se desarrolla, pero todo eso es a través del puro conocimiento. Por eso es que cuentan con cierta popularidad en muchas partes del mundo los grupos que se llaman grupos gnósticos. La palabra gnóstico simplemente significa conocimiento. Hace referencia a que estos grupos creen que a través del conocimiento nosotros vamos a poder alcanzar ese desarrollo espiritual. En nuestro país, México, desde donde transmitimos, son muy conocidos los grupos que se llaman Asociación Gnóstica de Estudios de Astropología y Ciencias. No sé si ustedes los han visto por ahí. En toda ciudad del mediano o grande tamaño encontramos un grupo de la Asociación Gnóstica. Y usualmente ellos se reúnen y no, 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 tranquilo, no especulen pensando que hacen algún rito mágico con humo o con sacrificios de animales. No, no, no. Ellos no creen en eso. Ellos creen en el conocimiento como herramienta de desarrollo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que, al final, los gnósticos dicen que con el puro conocimiento nosotros podemos ser mejores. En palabras simples, no hace falta Dios. Ni hace falta humillarse. Simplemente lo que te hace falta es conocer. Tener mayor conocimiento. Y esta cosa que yo les señalo es finalmente lo mismo que creen los mazones. que a través del conocimiento ellos pueden llegar a crecer en cuanto a su desarrollo personal. Pero sí se dan cuenta cómo sí se cumple. Cuando analizamos el ocultismo nos damos cuenta que hay un patrón que siempre se repite. Hay un propósito y al final lo digan como lo digan siempre es ejercer con niños. Pero eso al final siempre es sobernia. Estamos viendo aspectos generales sobre el ocultismo. para que cuando usted hable con alguna persona que tenga prácticas ocultistas y quiera hablarle desde un punto de vista cristiano lo lleve por este camino. Demuéstrele a la persona con la que usted hable a la persona a la que usted aconseje demuéstrele que esa persona está esclavizado de un sitio de dominio y soberbia del cual no va a poder salir. Ahora, ¿hay una manera de romper eso? Sí, lo vemos al final del tema. Vamos a seguir con las precisiones sobre el ocultismo. Seguimos con nuestro gráfico que ya usamos. Ahora, si ya lo observamos más de cerca nos vamos a dar cuenta que el ocultismo siempre persigue su propósito de dominio y al final siempre termina siendo un asunto espiritual. Siempre termina siendo un asunto espiritual. Lo pongan como lo pongan lo manifiesten como lo manifiesten siempre en su esencia tiene que haber un componente espiritual. Siempre. Volvamos a los dos ejemplos que ya les cité. La magia. Siempre tiene que haber un componente espiritual. Siempre. Las cosas no van bien. Yo voy a ir a que me lancen las cartas. La persona lanza las cartas. La persona interpreta las cartas. Pero detrás de eso se presume que hay algo que está mostrando a través de las cartas. Siempre hay un componente espiritual. Siempre, siempre, siempre. No importa la práctica ocultista. Siempre hay un componente espiritual. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? Porque si el componente espiritual que está dentro de cualquier práctica ocultista es malo, entonces, ¿qué se puede esperar que le pase a la persona que está metida en el ocultismo? Ahorita lo respondemos. Hermano Martín, que levantó la mano y le damos voz a todos. Sí, ahorita que te escuchaba yo hablar, se me viene a la mente y yo tengo contacto con una amiga de la universidad que está metido en el rollo de esto de mi oes y de toda esta idea. Y ya están mezclando también ellos a Dios. O sea, ella ya manda mensajes de Dios, ya habla también de Dios, ya dice también de Dios. Pero cuando le quieres tocar el tema de Dios en la autoridad, ahí es cuando ya choca. O sea, porque para ellos Dios no es la autoridad, Dios es la energía que permite el equilibrio. Y ahí están donde enrollan todo con ellos, pero ya mandan mensajitos de Dios. Exacto, sí. O sea, llegan a tener, en algunas prácticas ocultistas, llegan a tener algún concepto de Dios. Porque en muchos casos lo tienen. Por ejemplo, el espiritismo, que en su momento lo vamos a estudiar, el espiritismo tiene un muy alto concepto de Dios. Sin embargo, lo curioso es que cuando nos adentramos al analizar la práctica, nos damos cuenta que el Dios que ellos siguen no es el Dios de la Biblia. Y básicamente, como el hermano Martín lo señaló, el Dios que ellos conciben es un Dios que colabora con ellos. Más nunca es un Dios que ejerce soberanía como dueño absoluto del universo. No, 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 no. Es lo mismo. Hombres que no tienen reglas, que nadie les diga qué hacer ni cómo hacerlo, pero que sí los ayuden para obtener ese conocimiento oculto que ellos quieran. Buena notación. Muy bien. Algo más, hermanos, hasta acá. Entonces, si detrás de todo el ocultismo hay un componente espiritual y ese componente espiritual no es bueno, entonces, al final, el problema es que siempre va a terminar existiendo algo que termine alterando o destruyendo. vamos a hacer una precisión final ya cuando estemos cerca de la culminación de nuestro tema. Hoy vamos a ver la primer práctica ocultista que se llaman las mancias. La palabra mancia no es otra cosa más que una palabra que traduce adivinación. Eso es todo. Entonces, sería un buen ejemplo que ahorita vamos a hablar de él, donde usted puede obtener ese conocimiento oculto a través de algún sistema de adivinación. Esas son las mancias. Ya la hermana Julia que está aquí adelante mencionó una de esas mancias. Es más, yo la voy a mencionar también, por eso no se las digo. Pero cuando usted escuche cualquier cosa con la palabra mancia, se está refiriendo a un método de adivinación. A un método de adivinación. Un ejemplo que no mencionaré aquí, la acuamancia. No tiene nada que ver con la película de Aquaman que anda por ahí ahorita en los cines del mundo. No, la acuamancia se entiende que es la adivinación por medio de la contemplación de la superficie del agua. Y uno de los profetas más famosos, lo estamos hablando en contextos bíblicos, uno de los profetas del mundo más famosos, es más, yo creo que es el más famoso del mundo, en la historia del mundo, practicaba la acuamancia. Estamos hablando de de Nostradamus. Nostradamus practicaba la acuamancia. Según se relata, se sentaba en una silla sobre sus piernas, ponía una bandeja de bronce, la llenaban de agua y entonces él se quedaba viendo la superficie del agua y a través de eso él recibía revelaciones que después él las anotaba en forma de verso y lo hacía con un lenguaje oculto, con mucho simbolismo porque supuestamente Nostradamus no quería que la religión de aquel tiempo supiera lo que él estaba revelando para que no lo matara. Entonces, ahí tienen un buen ejemplo de acuamancia. Entonces, siempre que aparezca la palabra mancia, nos estamos refiriendo a un mecanismo de adivinación. Hoy vamos a hablar de mancias, hermanos, y vamos a analizar las más conocidas. Ahora, le aclaro, ¿cuántos métodos de adivinación existen? ¿Cuántas mancias existen? Si usted cree que hay unos 10, 20 métodos distintos, 30, se va a quedar bien corto. Los que se han metido a analizar esto lo más profundamente posible afirman que en el mundo existen más de 500 métodos de adivinación usando hasta el fondo del café que usted se tome. Hasta eso. Vamos a ver solo los más importantes. Vamos con el primero. ¿Han oído hablar del tarot? Sí, ¿cómo no? Sí, ya está el tarot. Hasta hay aplicaciones para celular del tarot donde usted le puede predecir su futuro en su aplicación de celular. Disponible en Iron y en Iron. A ver, el tarot. En palabras muy simples, ¿qué es el tarot? El tarot no es otra cosa más que un método de adivinación que empezó en el siglo XVII por ahí de 1600. Ahora, se sabe que las cartas de tarot ya estaban en circulación unos 100 años antes, por ahí de 1500. Sin embargo, en esa época 1500 no se utilizaban para adivinar, se usaban para otra cosa. Se empezaron ya a utilizar como método de adivinación en el siglo XVII. Pero cuando usted le pregunta a la persona que tira el tarot, le dice a la persona, ¡no hombre! El tarot se usaba en el antiguo Egipto. Pero la realidad es que no hay evidencia histórica. No la hay. Pero sí con certeza se sabe que a partir del siglo XVII ya se empezaban a usar estas cartas para adivinar. El tarot es un conjunto de 78 cartas. Esas cartas están divididas en dos clases de cartas. Unas son llamadas arcanos mayores y las otras cartas son llamadas arcanos menores. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema con los métodos de adivinación es que cualquier resultado que a usted le arroje el tarot o cualquier método de adivinación, ¿de quién termina deteniendo? Pues de la persona que está interpretando en este caso las cartas o los restos del café o la superficie del agua. Entonces, queda uno a expensas de la persona. O sea, siempre hay un vínculo de manipulación posible. No estoy diciendo que haya que hacer esto. No estoy diciendo que haya que hacer esto. Solo es para que me entiendan lo fácil que es engañar a las personas. Porque mucho de lo que estamos presentando ni siquiera tiene fundamento. No es real, no existe. Sí, entendemos que en el ocultismo hay componentes espirituales y hay fenómenos ocultistas que son reales, pero hay mucho que es fraudulento. Por ejemplo, si usted va a alguien que le tire las cartas del tarot a la señora número uno y la señora número uno le da su interpretación y usted después va que le tire las cartas en otra ciudad a la señora número dos, ¿cuál debería de ser la respuesta de las dos señoras? Debería de ser la misma, ¿no? Y sin embargo no sucede así. No sucede así. Y si usted dice, ah, caray, no me había dado cuenta de eso, no estoy diciendo que lo haga. Pero si usted descarga su aplicación para celular para que le avisen sus cartas del tarot, hágalo tres o cuatro veces y siempre salen resultados diferentes. No es posible. Eso no está bien, ¿no? O sería interesante un día ir a ver a una señora que tire las cartas del tarot de decirle, oiga, vengo a que me echen las cartas pero porque quiero saber qué onda con mi abuelita. La persona le va a decir, sí, no hay problema, aquí lo podemos hacer a la distancia, usted concéntrese y a través de la sangre se puede. pero no le diga que su abuelita ya se murió hace cinco años. Ahí le debe salir en las cartas, ¿no? Que la abuela se murió hace cinco años y sin embargo no sale. Nada más de, ah, no, es que aquí mire su abuelita tiene un carácter que, no, ya me entendieron. Y decía alguien, ay, y si de veras la persona nos dice y si sí sale, recuerden que en muchos fenómenos ocultistas hay un componente espiritual. Así que no sería nada extraño que un demonio se acercara por ahí con la persona que lanza las cartas. Ya se murió la abuela, ¿ves de? Sí, claro, ¿no? Ok, ese es el tag. Vamos con la siguiente. Las runas. Esas son las runas. Son muy, empezaron a cobrar mucha fuerza las runas que les gustan en los últimos diez, quince años empezaron a cobrar mucha más fuerza aunque las runas ya se han utilizado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay lugares a donde se afirma que desde hace más de diez siglos las runas son utilizadas para adivinar. Ahora, ¿qué cosas son las runas? Las runas no son otra cosa más que veinticuatro piedras y estas piedras tienen estos símbolos. Ahora, la persona que adivina a través de las runas lanza las piedras para tratar de adivinar el pasado, presente, futuro de la persona que está ahí y las runas aunque originalmente se usaban como un método de escritura ya posteriormente empezaron a ser utilizados para adivinar y aquellos que somos cristianos les planteo algo interesante para que lo mediten en casa y una vez aclaro no va a haber respuesta para lo que les voy a plantear hoy pero sí en lo posterior para dejarlos pensando. ¿Sabían ustedes que en el antiguo pueblo de Israel en esos libros que nosotros conocemos como la ley los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levitico, Números y Deuteronomio ¿Sabía usted que cuando el Señor estableció todo el protocolo de lo que hoy nosotros llamamos religión judía ¿Sabía usted que había un personaje que tenía diríamos el rango más alto en la jerarquía religiosa del judaísmo antiguo que era conocido como el sumo sacerdote que eso la mayoría lo sabemos ¿Sabían ustedes que en las vestiduras del sumo sacerdote el sumo sacerdote tenía que tener en su pecho una pieza de metal llamada pectoral y en el pectoral tenían que ir enganzadas doce piedras preciosas cada una simbolizando a cada una de las tribus de Israel sí estoy seguro que más de uno levantamos la mano y decimos amén yo me sé eso pero ¿Sabían ustedes que el pectoral iba unido o iba sujetado a la vestidura a través de cuatro cadenitas que se unían en la espalda y ¿Sabía usted que esas cadenitas dos de esas cadenitas tenían que pasar por los hombros del sumo sacerdote y ¿Sabía usted que ahí en los hombros por donde esas cadenitas pasaban había unos pequeños receptáculos uno aquí y otro aquí y que adentro de esos dos receptáculos había piedras para adivinar el urín y el yum caray o sea que también este asunto de la adivinación también funciona para los creyentes no vamos a dar respuesta hoy y usted dirá ¿y por qué hermano? para que vengan los demás estudios y claro para que así decida decida ir resolviendo todas las dudas pero está muy bien planteada la pregunta así que quieren una tarea interesante quiere usted utilizar su wifi que lo paga cada mes en algo realmente útil bueno váyanse a internet y por qué no a rato pon turín y tumín y después escriba ¿y por qué Dios pervigie el uso de turín? está interesante la pregunta porque estamos hablando de las masias de la adivinación bueno estas son las runas que es otro método de adivinación sí también ya hay aplicación para celular que le avienta las runas seguimos luego una de las más conocidas ¿no? la quiromancia quiromancia la de la mano la quiromancia en la quiromancia se interpreta la longitud el grosor y la forma de las líneas ah de la mano derecha y si usted es zurdo de la mano derecha ¿y por qué? porque es de la mano derecha y si usted les pregunta ellos por qué ellos les van a decir ¿qué? porque así siempre se ha hecho el pie derecho y es que miren hay muchos componentes aquí que se prestan a la manipulación vamos a otro ejemplo de lo que podríamos llamar una mancia la astromancia la adivinación a través de los astros que de manera elegante nosotros hoy le decimos astrología ¿cuál es la lógica del zodíaco? la lógica del zodíaco es que en el universo existen trece constelaciones ¿estoy bien en el número? sí trece constelaciones y dependiendo la constelación bajo la cual usted nació viene toda una serie de mancias de adivinaciones para usted pero uno se queda preguntando ¿y por qué solo trece constelaciones? si no hay trece constelaciones principales en el universo es más hay otras mucho más grandes y más importantes que esas trece ¿por qué solo esas trece? y cuando usted pregunta les van a decir ¿por qué sí? esto se parece cuando uno cuestionaba a los padres que serían religiones basadas en la nada y uno les decía ¿pero por qué? y al final le decían a uno pues porque soy tu padre bueno aquí pasa lo mismo ¿no? entonces hay mucha superstición ya hay mucho engaño y hay que ser críticos para poder entender correctamente esto esto es hermanos la quiromancia y aquí ya vimos tres ejemplos hermanos tres ejemplos de más de 500 ahora esto que usted y yo estamos viendo y me regreso incluida también esta son prácticas que se les consideran como prácticas ocultistas pero existe otro grupo de personas que afirman que aunque suceden cosas como estas realmente esas cosas no son provocadas por cuestiones de carácter mágico este grupo de personas creen que aunque suceden cosas aparentemente sobrenaturales realmente no es que lo sean simplemente no hemos descubierto los mecanismos ni los procesos mediante los cuales estas cosas suceden y si usted habla con estas personas ellos les dicen que esto que esto no es magia por eso es que yo quise citarlo por separado pero al final es lo mismo estamos hablando de los parapsicólogos parapsicólogos es más a los parapsicólogos se les ha dado ya tal nivel de importancia y se les trata de separar de lo mágico que aún incluso nuestros estudiantes de psicología por lo menos un semestre llevan una materia que se llama parapsicología como para tratar de dar a entender que aunque es algo que parece misterioso no lo es tanto ahora todo esto de las mancias en el ocultismo así se llama pero en la parapsicología tiene otros nombres aquí le presento a usted los nombres telepatía clarividencia y precognición que son las tres prácticas parapsicológicas más conocidas con respecto a la adivinación no son las únicas solamente estamos hablando de lo más importante telepatía transmisión de pensamiento a la distancia ¿por qué método? todavía no lo hemos descubierto bueno según afirman los parapsicólogos a lo mejor usted tiene adentro de su cerebro un Motorola y yo tengo adentro de mi cerebro un Huawei o un iPhone y a lo mejor así es como se logra no lo sé pero todavía no se ha descubierto desde el punto de vista parapsicológico pero eso es telepatía transmisión de pensamiento a la distancia luego este clarividencia que si ustedes ven es la unión de dos palabras que básicamente dicen ver con claridad la clarividencia es la capacidad supuestamente que tienen algunas personas de concentrarse y a través de esa concentración reciben imágenes acerca de situaciones a quienes ellos les interesa enfocar precognición precognición sería el conocimiento previo de las cosas conocimiento previo aquí estamos hablando de todas esas situaciones donde se afirma que una persona puede saber por anticipado que algo va a suceder sí, sí, sí usted soñó con lodo y al otro día se murió su abuelita exacto de eso estamos hablando ¿ya me entendieron? no estamos en este momento diciendo que sea real o no solamente estamos poniendo ejemplos entonces hay que entender que en el mundo del ocultismo existen dos como dos carreteras paralelas que pareciera que nunca se unen porque si usted le dice al parapsicólogo lo que tú haces es ocultismo se va a ofender y si usted le dice al que practique el ocultismo que realmente no hay poder mágico sino que todo es la mente humana uy, lo va a usted a ofender ¿sí? entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido pero hay que distinguir que si usted analiza esto desde un punto de vista ocultista o desde un punto de vista parapsicológico es lo mismo por eso yo al principio les dije que íbamos a analizar el ocultismo de manera general ¿se acuerdan lo de dominio y soberbia? es lo mismo solo que con nombre elegante hermano Martín sí, este se me vino ahorita a la mente del último caso de la precoclicción que es muy famoso la gente que ya después de que pasan las cosas se dice que lo supo ¿no? que tal choque de tal avión tal persona ya lo había dicho una semana y se comienza y se comienza a ser muy famoso o casos diferentes ahora con los medios de comunicación no recuerdo el mundial se hizo muy famoso el pulpo que estuvo adivinando todos los que ganaban los campeonatos y todo el mundo estaba ahí pegado ¿no? sí al final de cuentas tiene como que esa obra de volverlo interesante ¿no? exacto al final al final recuerde ¿cuál es el propósito? dominio dominio o sea que el clarividente tenga capacidad sobrenatural domine los elementos domine el tiempo y de paso se lleve nuestro dinero pero ahí está eso ahí está eso sí claro porque porque si usted incluso va con la señora del vecindario que limpia con ruda y huevo ¿no? se la hace gratis ¿eh? le va a cobrar sí claro que le va a cobrar entonces sí es muy importante entender esto ¿no? muy muy importante hermanos segunda parada del tema para ahí entrar a la parte final ¿alguna pregunta? comentario algo que quieran agregar a ver ahí atrás y luego para acá bueno yo sí vivía con una señora que efectivamente con el simple hecho me iba a poner un vaso con agua y decía tú llegas tú tienes porque tienes este y este y este problema y una persona así y era cierto eso es clarividencia ya me entendieron ella es parte de su filipista porque hace dos días que tenía otra persona la poseía otra persona y se manifestó sí, sí, sí exacto sí, sí o sea acuérdense aquí nosotros no estamos diciendo que tales cosas no existan no, 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 no lo que estamos diciendo es que muchas de esas cosas son falsas pero existe un porcentaje de cosas donde hay situaciones espirituales que sí pasan que no las podemos simplemente evadir que realmente nos desconciertan yo recuerdo alguna experiencia que si mis padres no lo platicaron manipulado si lo deja uno pensando que tiene que ver con un antiguo reloj que mi padre pierde y que después van a buscar a una de esas personas que adivina y la persona le dice ah pues mira tu reloj que se perdió te lo robó un amigo de tu trabajo y ese reloj está en una casa de empeño en Córdoba en tal dirección y ahí estaba el reloj fue para ella y recuperó su reloj si es que no manipularon este asunto entonces no, no, no no estamos diciendo que no exista simplemente queremos analizarlo todo y después ir dando una posición espiritual cristiana bíblica a todo esto pero eso es cierto lo que menciona la hermana a algunos nos ha tocado ver cosas que todavía nos seguimos preguntando y esto como pasó muy bien luego vi otra mano acelere bueno no sé si tenga que ver mucho porque mi abuelita la mamá de mi papá usaba la cuija ella usaba la cuija entonces ella tenía así botes de monedas llenos de monedas entonces de repente se le iba bajando sus botes de monedas y ella iba a donde tenía esa cosa y les decía ahorita van a ver porque había varios chamaquillos de ella en la casa y decía ahorita van a ver ahorita no me acuerdo como se llamaba el espíritu me va a decir quien se metía al cuarto la mano salía y se le daba de enalaz a una tía que se llamaba Maribel y el otro José moles 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 y le decía pero quien te dijo abuelita o sea que si le decía si le decía quienes eran los que estaban vaciando los botes de dinero tan interesante eso entonces lo dejo uno pensando la cueca que es igual si claro la cueca termina siendo un método de clarividencia en el sentido estricto en el que lo estamos viendo ahora sabían ustedes que una de las películas de terror más famosas sin lugar a dudas de toda la historia el exorcista está basada en un caso real solo que en el caso real el afectado no fue una niña sino que fue un niño y tal caso sucedió en el estado norteamericano de Washington no sé si lo estoy pronunciando bien pero si no lo estoy pronunciando primero el programa porque estamos en México y nadie se va bien entonces hermanos en ese estado un niño padeció el caso que después se convierte en película y sí a través de la WIHA se puso en contacto con el espíritu de un supuesto capitán de barco muerto hace muchos años que es el que lo termina poseyendo al niño muy bien hermana hola sí atrás y sí se menea no no es broma ¿eh? sí se mueve no 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 sí se mueve bajo aquella bajo aquella lógica de que se ponen los dedos en su momento vamos a hablar de la WIHA pero ya entró el tema ponen los dedos sobre lo que se llama la plancha y se supone muchos afirman que a través de movimientos musculares involuntarios las personas empujan la plancha que a su vez tiene unas patitas que están especialmente hechas para resbalar sobre la superficie del tablero y que así vaya indicando letras números y respuestas sí o no pero la realidad es que las personas que ya se meten muy fuerte con los supuestos espíritus que están detrás de la FUIHA en verdad ya la plancha se mueve sola en verdad a lo mejor usted no la ha tocado pero se mueve sola y uno la ve como se mueve sola solita 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 ¿no? estaba yo tratando de recordar en la antigua Grecia el oráculo de Edelmo que utilizaban agua ¿verdad? ah sí no en este caso los oráculos de los griegos eran mujeres jóvenes a ver déjenme ponerlo eran pobres adolescentes drogadas ¿no? que a través de inhalación de opiáceos entraban en trance y se supone que ahí está otra vez el truco la muchacha la adolescente drogada empezaba ¿qué hace uno cuando está no que usted lo haya hecho yo pero a veces escuchamos ¿no? ¿no han ustedes hablado con personas que están en ciertas crisis de ese tipo? a veces sus sonidos son hasta guturales o sea guturales los músculos de su boca no están bajo dominio bueno ¿cuál era el dominio? en este caso la herramienta de control que la muchacha de los oráculos el más famoso el oráculo de Edelmo porque estaba en una ciudad que así se llamaba la muchacha drogada empezaba a hablar y ahí estaba un sacerdote que era el que oía y ya era el que interpretaba o sea siempre hay un siempre hay un intermedio siempre hay un intermedio esto suena como la iglesia católica aquí está Dios y aquí está el Padre bueno este ok mis hermanos algo más sino para que entremos a la última parte hermano y por ejemplo cuando hay casos en Estados Unidos en los que utilizan a personas no sé de adivinación o algo así que luego les dicen en donde están los cuerpos o que luego ellas mismas reciben la voz de las claro evidencia sería claro evidencia lo que lo que se le ha llamado elegantemente detectives psíquicos que hasta por cierto tuvo una serie esto todavía está cuál era el Discovery Channel bueno uno de estos canales ¿no? Investigation Discovery ah no hay que decirlo en inglés Investigation entonces hermanos la realidad es que yo sí en ese sentido de los programas de televisión si quisiera yo ser claro y crítico siempre que usted ve un programa de televisión es que ya hubo edición o sea ya hubo edición no es tal cual y por lo menos se ha demostrado que la mayor parte de los casos de los famosos detectives psíquicos no son ciertos o sea es información manipulada aunque obvio uno quiere creer o sea uno quiere creer sí claro ¿no? pero si realmente si realmente a ver ten más ya va algo bien práctico si realmente eso fuera cierto ¿cuántos muertos de paro? exacto ¿no? ¿cuántos muertos en este país por narcotráfico si esto fuera cierto usted no va a ver a un oncólogo usted diría ver a un clarividente y el clarividente le diría a ver espérate ya tienes un tumor en el páncreas en la zona lumbar 24 con un tamaño de 2.5 centímetros que no he hecho metástasis córrele hasta la quimioterapia ya y digamos a ver oncólogos entonces hay que ser muy equilibrados pero recuerden pero lo sobrenatural sí sucede pero sí sucede o sea nos va a quedar bien claro que hay un componente real que sí está sucediendo ¿no? y que tenemos que darle una explicación bíblica ¿no? mis hermanos vámonos entonces a la última parte bien ahora vamos entonces ahora a asumir una posición bíblica con respecto a las mancias a las cuestiones de la adivinación y en la posición bíblica vamos a usar el mismo esquema que estuvimos usando en las pantallas anteriores conocimiento conocimiento el hombre que practica ocultismo o parapsicología lo que realmente quiere obtener algo que por sí solo no lo puede obtener ¿cuál es el problema? el problema es el método que se usa porque ya aprendimos en hace unos minutos que puede existir un componente espiritual muy peligroso en ese método ese es el riesgo ya estamos viendo las cosas como creyentes de la Biblia ¿ya me entendieron? ahorita sí ya nos montamos para que me entiendan en los argumentos que nosotros creemos el ocultismo y la parapsicología tiene el problema de que busca conocimiento pero a nosotros ¿qué es lo que nos preocupa? el método para hacerlo porque entendemos que en los casos que sí son reales hay un elemento espiritual y los cristianos creemos que ese elemento espiritual jamás va a ser bueno nunca va a ser bueno ni la señora que tiene poder ni el espiritista ni porque sea el espíritu guía de no sé quién ni porque sea tu abuelito que se murió hace 50 años y se vuelve no, no es bueno la Biblia claramente habla de dos dimensiones una física y una escuela y la Biblia habla de que en la dimensión espiritual existen dos clases de seres los buenos y los malos ya y los buenos simplificando serían Dios y los ángeles ya no hay más y los malos Satanás y los demonios entonces toda actividad espiritual no puede tener su origen en nosotros porque es más poderosa que nosotros nos trasciende nosotros no tenemos la capacidad es más existe una fundación hasta la fecha todavía la fundación Randy en los Estados Unidos ya quien la fundó James Randy que fue han visto este ilusionista muy famoso de Estados Unidos Chris Engel bueno James Randy para que me entiendan fue el Chris Engel de los años 60 del siglo XX muy famoso bueno pues él él es partidario de creer que no existe ninguna clase de cuestión sobrenatural ese es su punto de vista no estoy diciendo que así sea pero desde aquellos años lejanos James Randy estableció lo que se llama el reto Randy digo por si alguien quiere entrarle hasta la fecha existe usted entra a la página de internet de la fundación Randy y el reto existe ¿en qué consiste el reto? la fundación Randy entrega sin cuestiones y en una sola exhibición un millón de dólares a la persona que en condiciones controladas demuestra que si tiene alguna habilidad sobrenatural en 60 años nadie se ha podido ganar un millón de dólares y no ha sido una persona han sido cientos de personas a quienes la fundación Randy los ha sometido a condiciones controladas y que han descubierto que son fraudulentas incluso hasta hay un libro déjenme ahorita ahorita en mi memoria rescato el nombre para dárselos que en ese libro se hace un recuento de la mayor parte de las cosas que ha hecho la fundación Randy solo les simplifico una una mujer no recuerdo de qué lugar si recuerdo que del continente europeo se presentó a la fundación Randy para reclamar el premio algo que ella tenía la capacidad de ver a través de los objetos de tal forma que si a ella la vendaban así pero con vendas ultra recontrapretadas y oscuras y cuántos dedos que han oído esas cosas no veía nada y le daban así algún texto a leer y la mujer y lo empezaba a leer todos no hombre todos decían no esta mujer es no y fue sometida a pruebas en la fundación Randy y se van a sorprender donde estaba el punto el punto estaba en que ella tenía una anomalía en su puente nasal totalmente diferente al resto de las personas que a la hora de que la tapaban creaba un arco por el cual ella podía verlo y así era como leían y todos en el pueblo creían que era sobrenatural no tenía una nariz sobrenaturalmente extraña pero de ella no era entonces muy interesante me parece que se llama el tema se llama el libro este fenómenos sobrenaturales me parece que se llama donde se da cuenta de la fundación Randy y con experimentos pero bien interesantes por ejemplo alguna vez en Italia apareció una persona que decía que podía encontrar puentes de agua se han visto eso se llama radiestía personas que agarran una horqueta y le van haciendo así y la horqueta se mueve solita y supuestamente ya ellos pueden ir encontrando por donde va la corriente de agua bueno pues un día se presentaron tres de ellos a la fundación Randy por su millón de dólares y que hizo la fundación Randy los fue a meter a un hotel en cuartos encerrados aseguradas las ventanas con alguien que los estaba viendo todo el tiempo mientras en un campo afuera de la ciudad escarbaron y metieron tuberías de agua y ellos ya sabían por donde iban la entrada y la salida y lo taparon los trajeron ninguno pudo encontrarla ninguno lo pudo encontrar o sea está interesante no pero bueno mis hermanos ya nos estamos este alargando mucho del tiempo y hay que terminar con esto pero está muy interesante entonces a ver posición bíblica siempre hay un conocimiento que se busca el problema es el método nos preocupa eso que sea un método espiritual maligno y porque siempre el método consiste a esto que ya de por si esto es malo desde el punto de vista bíblico porque fue precisamente la soberbia lo que provocó la caída de aquel ángel de luz a quien nosotros llamamos Satanás entonces imagínense si la soberbia le hizo eso a un ser creado perfecto que no le puede hacer a seres como nosotros imperfectos entonces ya nos damos cuenta que detrás de todo esto hay la búsqueda de independencia de Dios no queremos a Dios en la ecuación la gente que practica las mancias o que practica la clarividencia la telepatía no le interesa involucrarse con Dios no quiere dominio quiere que todo se resuelva por su propio poder y aquí es a donde está la preocupación espiritual porque eso siempre generará una influencia y eso es lo que nos preocupa ahora ¿cómo se rompe esto? ¿cómo puede una persona que está bien involucrada en las mancias salir de esto para poder empezar a vivir una vida donde realmente la persona viva en paz sea feliz y viva de acuerdo a la voluntad de Dios hay un versículo de Isaías que nos va a ayudar pero antes de eso aquí yo les comparto algunos pasajes de la Biblia no los vamos a leer pretendía yo que los leyéramos pero ya nos comió el tiempo donde ustedes pueden ver tres ejemplos diferentes en la Biblia donde se nos enseña con claridad que en los tiempos bíblicos ya se practicaba las mancias ya se practicaba primer primer versículo no sé si usted lo ubica si no yo se lo explico primer versículo Jacob sale huyendo de la tierra de su tío Labán porque tiene miedo de que algo le haga a Labán se lleva a sus mujeres y dice la Biblia que una de esas mujeres cuando se va se robó algo de la casa de su papá se robó unos ídolos unos ídolos el pasaje que yo les estoy citando aquí en Génesis hace referencia a eso a que en este caso la hija de Labán dice que tomó los ídolos de su padre ¿por qué yo les pongo ese pasaje? porque los ídolos a los que hace referencia desde un sentido cultural y desde un sentido semántico o sea la palabra que se usa en la Biblia para decir ídolos se refiere a pequeños ídolos que se usaban para adivinar para adivinar o sea que Labán el suegro de Jacob le entraba la magia por algo Dios sacó a Jacob de ahí para que el fundador de la nación hebrea no terminara contaminado por esas prácticas pero esa fue la intención de Dios ahora en el siguiente pasaje de Génesis 44 vemos a José el famoso José de Egipto que le está diciendo a unos siervos de él que acaso no saben ustedes que yo uso esta copa para adivinar o sea que José practicaba la mancia no, no, no José recibía revelaciones de Dios pero los egipcios no podían aceptar que un Dios revelara las cosas si no usaba algún objeto físico recuerden que todo el asunto de los objetos mágicos y los amuletos nació en Egipto los egipcios se lo heredaron a los babilonios y los babilonios te lo heredaron a ti que te vas a los lugares donde venden las chucherías y las artesanías y te andas comprando piedras de no sé qué cosa y cuarzos de energía y ahí viene la herencia exactamente exacto entonces hermanos que es lo que está diciendo José que José no es que adivinara usando una copa porque él sugiere que usaba la mancia que usaba la copa y veía el agua lo que está sugiriendo es que José pues ya así le hacía creer a los egipcios ya para no estar superando con ellos porque ellos no podían entender que un Dios fuera capaz de revelar y por último en el versículo de Levítico donde Dios pronuncia una seria seria sentencia sobre los adivinos no es algo que a Dios le agrade las mancias no le agradan a Dios si usted como creyente está pensando en ir a que le hagan un amarre para hacer volver al marido a la esposa al hijo si está pensando en ir a ver a la señora de no sé qué por favor piénselo bien no le agrada a Dios no le agradan a Dios las mancias ¿por qué no le agradan a Dios? por esto porque al final en el fondo usted lo que a través de eso le está haciendo saber a Dios es que usted no lo quiere a él como autoridad usted quiere resolver sus problemas y no quiere que Dios lo ayude y eso es muy peligroso y porque Dios sabe que de regreso usted va a empezar a tener una influencia hermanos ¿y esto cómo se rompe? concluyamos ah caray suena hasta raro que yo lo ponga en un estudio bíblico ¿no? ¿y esto cómo se resuelve el asunto de las mancias? sí con una invocación ah caray suena medio misterioso no pero adiós pero adiós ¿quién me hace favor de leer para concluir Isaías capítulo 44 versículos 24 y 25? miren cómo se presenta Dios en este pasaje de Isaías hay muchas formas en que Dios se presenta en la Biblia pero es que me fascina porque tiene mucho que ver con el ocultismo y la parapsicología Isaías capítulo 44 versículos 24 y 25 ¿quién lo le ha puesto de pie? así dice Jehová tu Redentor que te formó de este semente yo Jehová que hago todo que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo que hago que deshago las señales de los adivinos y en lo que es cuando los abuelos que hago volver atrás a los sabios y desmanezco su sabiduría qué bonita manera de presentarse de Dios y si Dios se presenta así delante del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel estaba teniendo serios problemas con las mancias y entonces Dios les dice de una manera bien clara yo destruyo al adivino y destruyo al abuelo nada de la sabiduría que ellos reciban por medios físicos o no físicos puede estar delante de mí y qué sucede en esos casos como los que ustedes citaron de ejemplos donde pasan cosas sobrenaturales actividad demoníaca por eso a Dios le preocupa que tú te metas en esto si tal vez tú lo veas como una prohibición ay qué incómodo Dios me quiere atar de pies y manos para que no resuelva yo mis problemas pero analízalo lo que Dios realmente está haciendo no es prohibirte Dios no quiere prohibirte quiere prevenirte porque Él sabe que un poco de levadura le da toda la masa y que si tú entras a las mancias entonces empiezas un proceso a donde te comienzas a independizar de Dios porque entonces tú comienzas a creer que ya no lo necesitas porque tú ya obtuviste el poder para solucionar tus problemas el problema es que es un poder corrupto el problema es que Satanás solo ha venido a atar matar y destruir y aunque tú recibas un beneficio inmediato el beneficio inmediato de oh sí encontré el dinero perdido sí inmediato ya es algo que es bueno que es bueno para ti al paso de los años la famosa independencia termina convertida en una influencia que es realmente una esclavitud espiritual y tus billetes que sí encontraste el reloj de oro que estaba en la casa de empeño termina convertido en matrimonios destruidos hijos que no quieren acercarse a Dios termina en gente en confusión en vicios en adicciones Satanás solo sabe hacer una cosa matar matar y destruir no ha venido a hacer otra cosa y sí yo sé que hay personas que sí tienen de alguna manera cierto poder espiritual sí yo lo concedo es verdad ya sea que ellos ordenen a los demonios o ya sea que de alguna manera los demonios los usen a ellos para canalizar el poder yo sí conozco muchas personas que tienen realmente poderes que podríamos llamar sobrenatural pero créanme que con la misma certeza les afirmo que no he conocido una sola de esas personas que sea feliz ni una sola están destruidas en verdad gente que es capaz de leer la suerte y adivinar el futuro y no fue capaz de adivinar que su hija se iba a embarazar a los 15 entonces Satanás no es creador Satanás es criatura y es un riesgo bien grande involucrarnos con mancias detrás de las cuales hay un serio peligro espiritual con una invocación a Dios una humillación completa un Señor perdóname Señor tú tienes el poder de destruir esto tú tienes poder sobre los aboreros tú tienes poder sobre los adivinos perdóname por haber cometido el error de inmiscuirme en estas cosas por favor quita todo dominio que tengan sobre mí en verdad la solución se resuelve perdón el problema se resuelve pero hay que invocar al Señor así que hermanos este es el primer tema de prácticas ocultistas después viene el segundo tema son siete temas de prácticas ocultistas y vamos a hablar de sitios de poder ay es que voy a ir a que otivo acá para cargar energía vamos a hablar de espiritismo y lo vamos a ir viendo con detalles y dando una posición bíblica que pueda ser útil para aquel que tenga ese problema o para que nosotros seamos mejores consejeros si encontramos a alguien que se encuentre en situaciones que estén relacionadas con el ocultismo o con la parapsicología para no abusar del tiempo de ustedes vamos a despedir en oración nuestro estudio y concluyendo la oración cerramos la transmisión que hicimos a través del canal de YouTube invitamos a las personas que nos sigan que nos visiten en www.cristianos.net y también los invitamos a que si están en la zona centro del estado de Veracruz en México nos visiten aquí en el centro de Evangelico Maranata poniendo 13 número 15 en Isabel Veracruz oramos hermanos y después de la oración si a alguien gusta yo acá me quedo hasta mañana platicando del tema por si alguien quiere aclarar alguna duda o algún comentario oremos en nuestros lugares te damos muchas gracias señor por que tu presencia seguramente estuvo con nosotros porque creemos en el cumplimiento de la promesa que dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre tú estás en medio de ellos y gracias señor porque nos permites con el respaldo de tu palabra acercarnos a estas prácticas ocultistas porque a veces señor alrededor nuestro se mueven muchas personas que están en una condición de superstición bien peligrosa o aún incluso nosotros por que no antes de conocerte pudimos haber practicado muchas cosas señor completamente ajenas a tu voluntad y tú desde desde que te presentas en la biblia te presentas como un dios que viene a dar libertad a los cautivos tú no nos quieres esclavizados señor a nada no quieres que haya cadenas emocionales no quieres que haya que haya este señor en nosotros cadenas de hábitos pero tampoco quieres ni una sola cadena espiritual tú nos quieres como personas verdaderamente libres que con el que con el empoderamiento del espíritu santo podamos señor tener dominio sobre aquellas cosas que podrían destruirnos dirígenos pues señor y si hay alguna persona presente aquí o de las personas que siguen la transmisión que se encuentren en situaciones fuertes de esclavitud de esta naturaleza por favor señor hazle sentir en su corazón la necesidad de doblar su provincia e invocar al dios de Isaías 44 al dios que destruye los consejos de los adivinos y a un dios que tiene un poder espiritual que no se compara señor con el poder espiritual de todos los adivinos del mundo y que a través de esa búsqueda señor pueda ser libre y a nosotros que te hemos conocido danos sabiduría en primer lugar para mantenernos lejos del ocultismo y en segundo lugar para poder ayudar de una manera de una manera real a quien se encuentre en esta situación úsanos en ello señor nos ponemos en tus manos cerrando este estudio agradeciéndote lo que hoy nos has enseñado en el nombre de Cristo Jesús oramos por esto hermanos estamos despedidos que pasemos buenas noches y recuerden el día de mañana que tenemos reunión de oración a las 7 de la noche